5 kilómetros de cola 2 horas esperando para pagar el peaje de Ipacaray Una vergüenza Voy a no tener la culpa, pero 2 horas esperando Y tendrían que liberar el peaje cuando es así En cualquier país del mundo te libera el peaje Decirle a tu ministro que es un estúpido